Yeah, Lunes Money World El mundo quiere dinero Money World Soy a arreglarte un dinero Money World Si me quiero educar Dormir en algún lugar Un lugar pa' trabajar Y si no hay pa' emigrar Todo money, money, todo el dinero Solo un par de gente se lleva el putin' entero Money, money, pasa verdadero Si tienes la verde siempre llegará primero Pero llegaremos antes o después Solo a lo suyo, que Dios to' la ve Que por más que tarde lo veré caer Somos malos buenos y tenemos fe El dinero ya lo veré No vendo mi alma, lo lograré Seré el más grande, no olvidaré De dónde vengo ni cómo fue Money World El mundo quiere dinero Money World Yo digo las cosas como son No quiero ninguna, ninguna aceptación Tampoco vengo a pedir perdón Porque mis sentimientos se volvieron la canción No me vale mucho como tú me ves No me vale mucho como tú me ves Sabes, tú me llegas solo a los pies Para mí ser grande es un interés Ser un buen humano para mí es un deber El dinero ya lo veré El dinero ya lo veré No vendo mi alma, lo lograré Seré el más grande, no olvidaré Seré el más grande, no olvidaré De dónde vengo ni cómo fue Money World Yeah El mundo quiere dinero Money World Se arregla con dinero Money World De corazón De corazón De corazón La plata no te hace ser feliz De corazón De corazón De corazón De corazón La plata no te hace ser feliz Money World El mundo quiere dinero Music Money World Money World Money World Money World Se arregla con dinero Money World Loni Lunatico